El Padre en el nombre de Jesús, yo ordele, y pongo a los pies de Cristo, el Espíritu de Catán, en la ciudad de la Palanca, Católica, y dignosí al mundo que adección de Catán, que fue Jesús Cristo, y las cruces que armados se acariciesen en esta zona, quemando a juicio el Espíritu de Catán, y sus espalas caen en los ojos de los ojos de Dios. Oh, Santo eres tú Jesús, Santo eres tú Jesús, Santo eres tú Jesús, Santo eres tú Jesús. Tu mano está encendida para sacar a los cautivos, para sacar a los cautivos Señor, de las aguas, de lo profundo, de los que están encerrados, atrapados, en robos, en agosos, en caminosos, en robos, en agosos de cantina y de religiosidad. Tu mano está encendida para sacar a los cautivos, que he puesto todo pacto sobre la tierra, para que restaures asomadas en edades, para que le digas a los precios a mí, y a los que están en finiernos mostrados. Y yo creo que con los precios de Catán, que hoy salen afuera, que sus prisiones están abiertas, que los abismos los escupen, Dios están afuera, que tu mano puede nosotros extiende a todo lo profundo, que los abismos van a sacarnos afuera, y no tendrán más una vida religiosa, sino una vida llena del Espíritu de Cristo.